Te buscaré, bandido tu corazón, y el mío tiene algo, pendiente los dos. Mi nombre es Litzia Alexandra Mondragón González, tengo 15 años. Estudio en el Complejo Educativo Católico del Espíritu Santo y soy de la ciudad de San Miguel. Mi familia es mi mamá, mi papá y mis hermanas, mis dos hermanas. Estoy muy agradecida con las personas que me han apoyado y también con Dios, ya que Él me ha dado el don de cantar. Y muchas gracias a mi mamá que me ha ayudado con lo del canto, a pesar de que ella sabe poco, pero me ha enseñado mucho. Bueno, a los que no llegaron, que todo no termina ahí. O sea, que sigan adelante, ellos pueden seguir buscando más de música. Y a los que siguen a finales, que esta noche den lo mejor. Y si, pues, no nos quedan eliminados, eso no termina aquí. Pero ellos pueden seguir impulsando su voz, ya que tienen el don de cantar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!